Hola, ¿qué tal? Buenos días, esta es mi información. La Cámara Nacional de Comercio está a la espera de que en los próximos 10 días finalmente entre en funcionamiento la infraestructura de seguridad que conforman las torres de alerta y con ello se incrementa la seguridad en todos los sectores de la ciudad. Elba Benavides Treviño, presidenta de este organismo que agrupa a los comerciantes establecidos, señaló que sin duda ello vendrá a dar mejores resultados a los comercios instalados en la zona centro, aunque la intención también es favorecer a los que se ubican en las calles transversales y a los comercios de toda la ciudad. Benavides Treviño indicó que no debe de haber prisa en la puesta en marcha de este operativo para cuando verdaderamente esté listo, se ponga en funcionamiento en busca de mejorar la seguridad para la ciudadanía y el comercio en general. Está sucediendo cada 15 días de partido unos tres por semana. Sí, sí, hemos sabido que sí realmente han actuado y han salido con éxito de esto, pero sí, yo creo que sí, fíjate, eso va a ayudar bastante, va a ayudar mucho. Para Grupo Mi Radio, Jessica Herrero.